muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de quien sin impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el nuevo dispositivo de crear artefactos vale bien vamos a hablar un poquito de la mecánica y de ahí vamos a dar algunos ejemplos donde puede llegar a funcionar y puede llegar a ser rentable o con lo que vamos a leer esto obviamente voy a dejarle el link en la parte de la descripción si ustedes quieren venir a leerlo con mucho gusto esto está traducido simplemente con el google vale si bien puede que haya alguna información que a lo mejor no se entienda recuerden que puede dejarlo en la cajita de comentarios o venirnos a preguntar en el streaming porque siempre que estoy conectado hay gente que sabe a veces un poco más que yo o si no sabe más que yo pues buscamos alguien que no sepa y nos puede explicarse al 100% como pero de antemano ya explico el día de hoy que si va a servir pero como todo en genshin tiene su trampa que me refiero que tiene trampa que tiene una forma de cómo usarse correctamente bien empecemos para obtener el gadget es decir para obtener la pieza que vamos a poder usar para poder crear estos artefactos vale con estatus correctos que de hecho se ha vuelto bastante got en el sentido vale los requisitos son los siguientes primero que nada tenemos que obtener 25 artefactos de 5 estrellas esto ya aquellos que somos viejos de hace cuatro años ya lo tenemos así que directamente nos deberían de dar el artefacto y si no simplemente ir a farmear una semanita o gastar resina que tengamos concentrada por ahí yo sé que mucha gente tiene yo la tengo así que no hay ningún problema vale podemos ir a un dominio sacar los 25 artefactos se acabó el asunto vale en el sentido para que nos den el objeto posterior podemos crear cualquier conjunto incluido los de las 5.0 es decir cualquiera de los cinco tipos de artefactos se pueden crear y de cualquiera de los conjuntos hasta las 5.0 es decir que los nuevos artefactos también entran para esto bien vamos a poder elegir el set y la pieza además de la estadística principal y dos subestad ya sabemos cuáles son las estadísticas principal esto se refiere a por ejemplo en el caso de relojes cáliz y casco recuerden que por lo general los relojes se usan para recarga o ataque o maestría en el mayor los casos en algunos casos para defensa vale o vida dependiendo sea el caso del personaje en el caso de los cáliz cualquier elemento cualquier estatus ataque defensa pero perdón ataque defensa vida y recarga que no y maestría vale recarga no maestría y en el caso del casco va a ser probabilidad daño crítico y cualquiera de los otros subestad que da el casco pero casi siempre buscamos o maestría o problema o daño crítico los demás rara vez se usan bien para poder hacer esto necesitamos entre 1 y 4 elixir para fabricar el artefacto viendo que la pluma ocupa un elixir ojo con esto tenga mucho cuidado porque no se va a poder hacer tantos vale tienen que pensar muy bien en que lo va a gastar la cual la pluma es 12 es para el reloj vale recuerden que el reloj son los que va en la parte intermedia ya les diga en su momento queda cada uno de esos artefactos que está principal podemos sacar el reloj y el más complicado va a ser el cáliz y explico por orden de importancia para aquellos que formamos bastante y para aquellos que no vale pues vamos a entender cómo funciona esto recordemos que la pluma y la flor ya nos dan un estatus principal en el caso de la flor no da vida en el caso la pluma no da ataque por lo cual no hay ningún problema por esa razón debe ser que vale solamente un perdón un elixir dos para el reloj recuerden que el reloj empieza a variar los subestad pero casi por lo general al farmear sale muy rápido por lo cual no hay ningún problema en esos primeros tres a partir del número 4 que en este sería el cáliz es prácticamente el que todos usamos de comodín digo todo porque hay gente que no lo usa vale o lo han tenido la suerte de sacar el cáliz del set con el estatus que necesitaban bueno hay problema bueno en el caso del cáliz como el comodín lo dejan con 4 es el que más cuesta cuidado con eso vale y no sabemos todavía cuánto va a llevar la flor y cuánto va a llevar el casco yo tiro que por la estadística cambiante que es similar a la del reloj el casco mínimo va a pedir dos elixir y en el caso de la flor probablemente nos pida uno pero todavía están por definirse ya lo sabremos cuando salga el juego de tomo ya tenemos una avanzadilla en el caso del cáliz bien de ahí viene la segunda parte cada conjunto tendrá o tiene un cierto tiempo de ciclo el cual se puede ver en un aviso en el streaming vale para el que haya visto el streaming pues lo puede buscar el tomo de internet y revisarlo como yo voy a dejarle por ahí un link donde pueden revisar el vídeo donde explican esta parte vale que quiere decir esto que vamos a tener un ciclo para poder activar estos elixir es en cada set hasta un máximo de dos veces por ser vale cuidado con esta parte vale porque no nada más de que hay voy a llegar a hacer todo mi ser completo y gastando no me importa no por ciclo el cual dura o tiene aproximadamente una relación esto recuerden que puede estar erróneo o no estoy de acuerdo a lo que se vio en el streaming y de acuerdo a lo que se vio a la hora de crear esos elixir los cuales tienen un ciclo aproximadamente 18 días y 9 horas si tomamos en cuenta que obviamente esto fue grabado y a lo mejor ya tenía un tiempo empezado el ciclo pues puede que en general dure hasta 20 días no lo sabemos pero por lo pronto sabemos exactamente que son 18 horas perdón 18 días y 9 horas o sea aproximadamente lo que duraba hace un tiempo un un abismo más o menos más o menos pongámoslo a 15 días es decir cada vez que pasen cada 15 días aproximadamente unos días más estará reiniciando se este apartado vale de ciclo en este momento podemos obtener el elixir de varias maneras las cuales están confirmadas uno por el aniversario uno por el battle por el pase de batalla pagado y uno podemos fabricar usando artefactos no sabemos si solamente se podrá uno por ciclo crearlo o se podrá varios para adelantar el proceso también explorando una plan se muestra que al final nos van a regalar probablemente uno o en el transcurso de próximas versiones vale de próximas versiones de actualización por ejemplo 5.152 puede ser que nos regalen o por pasar alguna historia en concreto en el juego o por pasar las famosas historias personales de cada personaje puede ser no lo sabemos todo el 100% bien dicho lo anterior vale nos explica aquí no voy a leerles ese texto porque realmente muy largo pero en general nos dicen que para crear un solo elixir necesitamos 8 artefactos vale como pueden ver aquí en pantalla a ver si logró hacerle la imagen más grande vamos a ver si la puede ser más grande vale vamos por acá vale a ver ahí nos muestra nos pide y lo siguiente vale todos estos artefactos como pueden ver de nivel 99 vale aquí en pantalla 99 12 12 12 17 porque quería mostrarles este apartado volvamos acá esos son los requisitos para crear un solo extracto o elixir o con esto que se van a gastar bastantes artefactos que quiero decir con esto que no es imposible crear el extractor pero si tomen en cuenta que artefactos van a gastar si obviamente son de rango cero si obviamente son de rango menor pues obviamente van a terminar yéndose probablemente al extracto o al elixir esto ya depende de cada quien si usted quiere gastar o invertir aquí es donde te repetía yo que hay un paso con para bien un paso con el que estamos en el cual va a pedir que obviamente aquellos que quieran tener el extracto pues terminen comprando él como se llama el paso de batalla para ese extracto gratis ojo con ello bien además de ello tomen en cuenta que si bien todo esto suena mal vayamos a la parte buena vale voy a ponerlo aquí en grande porque quiero que usted lo vea vale vamos a la parte interesante de este vídeo que es lo que realmente me interesa aquellos que decían usar esto hay un ejemplo en el vídeo donde muestran donde se hace lo del elixir y nosotros normalmente pensábamos que solamente se podía definir el estatus principal que ya era una ganancia en este caso por ejemplo escogieron hidro un bono de daño hidro además nos dieron el subestad dos atributos a escoger en este caso pusieron crítica al rey crítica al damaje los más difíciles entre comillas de conseguir en un artefacto recuerden que en este caso la copa te va a pedir cuatro elixir y tomamos en cuenta lo que contamos hace un momento uno para fabricar uno en el pase batalla un aniversario y probablemente uno más que vamos a encontrar tenemos los primeros 4 donde vamos a conseguir más en el próximo pase batalla y ya veremos más adelante sin historia de cada ciclo nos estarán regalando más de esto cuántos podemos terminar usando por ciclo por set recuerden que vamos a poder usar aproximadamente solamente dos creaciones de artefactos no más ya sea que usemos o tengamos elixir es guardados y por ejemplo tuviéramos ocho elixir es gastamos cuatro para crear dos copas porque nos hacen falta no sea una copa del set de geo armada porque me hace falta para mí son y el daño de bono de uno geo o me hace falta por ejemplo para mi jean que yo tengo allí recientemente y está buscando por ejemplo el cáliz digo es un ejemplo el cáliz de ataque con problema y probabilidad y recarga pues bueno problema recarga ahí está tomes en cuenta también que si bien vas a crear el artefacto entre comillas perfecto todavía falta subirlo no se confíen a la hora de que haya lo hice ya tengo el perfecto porque puede salir mal y aquí es donde entra y voy a tomar el comentario de una persona que la realmente hizo un comentario bastante bien y dice finalmente puedo usar mis artefactos nivelados pero basura que por alguna razón no puedo usar como forraje o decir para alimentar otros artefactos para subir de nivel otro artefacto basura vale ahí es donde está la trampa no se emocionen esto no es que tenga una trampa puede tocarte suerte sigue siendo al final una suerte la ventaja la ventaja es tengo que decirlo porque mi amigo cristobal me está matando ahí en él en el chat escribe y escribe que yo lo diga vale la nuevamente vuelvo a esta parte la ventaja está en lo siguiente si yo por ejemplo tengo un personaje vamos a decir que tengo arlequino no tengo arlequino con su arma tengo arlequino con un set completo pero me faltaba el cáliz y tanto estuve farmeando que cuatro perdón que tres piezas de ella las tengo maximizadas supongamos que arlequino en este momento con esas cuatro piezas sin utilizar el casco más su arma principal si es que la tiene tiene aproximadamente 50 de probabilidad y unos 150 de daño crítico no estoy contando el casco no estoy contando el cáliz ah pero resulta que yo tengo un casco de otro set que me gustó para ponerle mi arlequino ese casco tiene los 60 de probabilidad y tiene unos no sé 10 de probabilidad con eso llegaría 60 llegó a 200 daño crítico pero me queda el comodín bailando es decir me queda bailando mi catalizar mi canal sale mi copa vale me queda bailando mi copa pues como ya tengo un arlequino con bastante daño crítico con bastante probabilidad y con un ataque decente pues lo que yo le ponga es un extra pues entonces no hay ningún problema con que yo escoja un cáliz para este ejemplo de daño pero vamos a decir daño pero con crítico y el daño crítico cuál es la ventaja que aunque suba mal por lo menos voy a ganar cinco por ciento de probabilidad crítico aunque no suba en crítico o cinco por ciento de probabilidad perdón de daño crítico es una ganancia vale en esa situación o en situaciones similares a la que acabo de mostrar va a funcionar otro ejemplo que ahí me está diciendo mi amigo cristóbal que bueno ya lo platicamos otro ejemplo que yo quiero armar a kazuha y acá lo voy a armar en básicamente lo voy a armar acá supongamos que yo tengo un personaje de elemento anemo vale vamos a escoger el señorito kazuha vale que es algo que normalmente la gente escoge vale vamos a ver un ejemplo mi kazuha lo tengo armado por ejemplo 67 89 pero tiene poca maestría vamos a ver dónde está el daño aquí por donde no hay maestría vamos a ver aquí por ejemplo tengo maestría aquí no tengo más tengo maestría y aquí tengo por ejemplo probabilidad vale vamos a suponer que yo quiero buscar un casco de maestría porque quiero que mi kazuha su ama maestría a pero voy a perder probabilidad no me va a salir mal no me va a rentar recordemos que podemos escoger el estatus principal y el estatus secundario con lo cual si puede que en la primera pieza no me salga esa en la segunda puede que sí que quiero decir con esto que puedo fabricar dos artefactos y tengo ocho elixires puedo fabricar dos cascos que tengan maestría del set de sombra esmeralda y escoger que tenga como estatus principal maestría y como secundario probabilidad con lo cual tengo dos oportunidades de conseguir el casco que tenga una excelente probabilidad y aún así tenga maestría con lo cual tendría más más daño en maestría con lo cual tendría mejores reacciones y no estaría perdiendo ese 50 por ciento de probabilidad que a mí personalmente me interesaría ok quedó entendido esa parte pues bueno chicos ese ha sido el vídeo rápidamente porque me lo ha pedido mi amigo cristóbal y hemos platicado un poquito sobre ellos de cómo va a funcionar el nuevo dispositivo para crear artefactos espero que haya quedado entendido y si no como siempre me lo deja en la cajita comentarios usted ha entendido otra cosa como siempre nos pone abajito y lo platicamos yo soy bien me despido y si ha gustado esta información suscríbanse comenten y compartan y nos vemos en el próximo vídeo